Maxi, ¿qué pasa, tío? Vamos, venga. Vamos a enseñar a la gente lo bueno y guapo que eres. Ven, Maxi. Sit. Bueno, casi. Sit. Pipi, pipi, pipi. Vamos, Maxi. Venga, vamos. Vamos, corre. Joder, Maxi. Vamos. Vamos a ver a Isabel y Manolo. Maxi, ven. Maxi. Fufu. Oye. Manolo. Isabel. Oye, no están. Están de parranda. Bueno, pues nada. Uy, hoy está. Hola. Hola, Manolo. ¿Qué? ¿Ahora despertáis? Vaya horas, tío. Ah, sí, claro. Ahora con prisas. ¿Qué? ¿Ahora me dejas mal, Maxi? ¿No reaccionas? Bueno, pues no reaccionas. Quizás sí que es apto para gatos. Ya está, Manolo. Ya vengo. Vámonos. Venga pa' casa. Venga, Straddy. Que ocupas todo el camino. Tira. Vamos. Fufu. ¿Roki? ¿Mango? Reina, ¿qué le haces a Mango? Se porta mal. ¡Reina! ¡Reina! Que tú tampoco eres apta para gatos. Ven aquí, ven aquí. Venga, vamos. A ver. ¿Dónde está el señor... Maxi? Maximilian. Ven aquí. ¡Vámonos! Venga pa' casa otra vez. Ya está, que hace frío. Muy bien, Maxi. No te subo. Ya mal, mal. Te portas fatal. A ver, Crackstron. Crackstron. ¿Cómo te llames? Crackstron. Ah, hola Brenda. Es que tú eres nueva. Maxi, ven. Mira, así veremos la reacción con uno nuevo. Ven, Brenda. Ven, señora Bullmastiff. Si te haces pequeñita al lado de Strally. A ver, ¿dónde estás, Maxi? Ya te he perdido. Maxi. Me has visto la nueva. Mira, es nueva, Brenda. Es un caballo de 45 kilos o 50. Brenda. Qué guapa, Brenda. Bueno, bueno. Qué es grande. Qué guapa, pobrecita mi niña. Ahora se ha dado cuenta. Muy bien, Maxi. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.